son cuatro partidas los que ahora son cuatro ahora son cuatro duro el sam 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 con tres te queda uno ya una penny en 2023 claro estaría llorando olé o sea pensaba que iba a meter el dvd y he matado a leste por si acaso se han quedado quietos desgraciados no es penny es pn con 2n también que con uno es otra cosa distinta jalan se hace por el foro bienvenido toma liada no, no, si, si no, liada se ma, se ma ah tío justo me habían pasado la pelota me cago en todo la verdad juegas con seguidores, si ahora lo va a llevar así a ver si puedo meterme rápido ahí está uy se me gira vale pero carga 5 de vida johel eh como me ha llegado a dar tío o sea si estaba súper lejos mira, 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 mira súper lejos tío ¿la perdemos? no tal vez no que sin nudillos tío este bicho no hace nada toma, let's go tres partiditas, eh tres partiditas, señores Sam no team no, no, Sam full W doble uff este posiblemente meta esa última parte de la partida que está guapo tío 1-9 qué cabrón es que el 9 tío cómo rodea perle toma, ahí le he dado por lo que acCD oh pal atrás se va a tener uí si p ¿Qué haces? ¿Quién intenta? ¿Quién intenta? ¿Quién intenta? ¿Quién intenta, Bobo? ¿Quién va a venir a Bobo? Están tocaísimos, tío, todos, eh. ¡Uf! Coraje, tío. Están ganas de vida y no van a caer encima, eh. Nada, tío. ¿Qué tal, Bandi? Guapo, bienvenido. Tantísimo tiempo, tío. Ya he llevado tiempo sin pasarte. ¡Buena! ¡Uf! Madre mía. No. Sí, voy a intentarlo. Buenísimo. No me veía hoy capacitado para subirlo, pero mira, pues sí. Al final con tontería. Sí, bastante fan me saluda. ¡Fan! ¿Y acabas de venir hace diez minutitos? Muy mal, eh. Se me va y el string aviso. Vale, vale. No te preocupes. Buenísima, Spike. No la move. No creo que se move esto, ¿no? Mira cómo te muevo, las caderitas. Mira lo que te hago. Pim, pam, pum. Boca yodo atún. Nanananana. Soy Minsam ahora mismo, tío. ¡Una partidita! Vale. Jajaja. 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 Ay, qué calor. Jajaja. Encima, lo peor es que vais pa' vídeo. O sea, lo peor es que esa parte seguramente también vaya pa' vídeo. Y... Para que sepa la gente de verdad que soy malo, o sea. No sepa. Jajaja. O sea. Que alguien haga clip, pues. Si lo metéis, mmm... Habrá vídeo. Jajaja. Boca. Jajaja. 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 vamos let's go SanRango 25,1-0 detallito por fin me ha costado y estoy sudando bonito, 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 bonito puede venirse la épica o puede que nos vayamos al lobby confiamos, no va a hacer no, yo siempre gafo, da igual lo que diga o no se sube, se sube, se puede subir me he puesto el escudo por si acaso ah, que tengo a Grey si escudo panic si, un poquito ahora si he puesto el escudo bien bueno mismo, me sirve, vale dale con Tik, me sirve también ahora nos va a salir Morty Mortys Surge Edgar muy bien, eso también no lo he pensado, pero sí o sea, es que sale completido da igual lo que te pongas tengo un click en el canal de YouTube que estoy todo el rato jugando con Tik me sale Morty y cuando me cambio, me pongo un bull me sale Shelly M ¿sabes? en la primera partida me cambio me sale Shelly M tú que te lo huevo lo sé, es que sin sentido he estado con Naeim jugando he estado con Naeim jugando menos más que el este es bobo salgo yo de hecho y conmigo es verdad, he estado contigo también que el juego te saca counter en base a lo que te vayas poniendo te salen counters mira, otra vez Edgar, ¿cuánto Edgar no ha salido el día de hoy? ni un puto Edgar no ha salido dos seguidos ahora es muy raro tío muy raro no nos hemos puesto ningún puto thrower hoy basta que nos lo pongamos para que nos salen muy bien este correcto aquí debería tener visión tío ¿verdad? aquí debería tener visión tío en vez de daño voy a poner la visión si eso todo el día con la plomba del bar de Bolivia verdad, verdad tal vez fue ese mismo día me pongo un escudo ah, no sé, le he puesto el escudo a Aurelio muy bien a ver, cubrirte a Aurelio entonces, decentemente vale TP de loco de loco el TP no, no yo le he visto bien el TP hostia, eh oye, cuántos Morty, eh cuántos Edgar me regozo qué rico, eh buena uno más y tengo escudo buena me voy a poner hasta el escudo tío, me he puesto el escudo no, no albe muchas gracias por el follow cuidado que tiene gadget hostia, y ese hostia, es que tiene un gadget el gadget de larga distancia qué delincuente tío boa 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 a mimir chavales a mimir y a Gus estoy hasta la polla de Gus déjame tranquilo dame mis copas ya está se acabó tío rango 25 por fin se ha buscado el sonido se ha buscado el sonido jajajajaja jajajaja cual queréis que suba entre estos cinco cual queréis que suba crey o RT RT ok venga pues subo RT visto que tal chester RT en el siguiente ¿no? ok lo tengo al 10 no puedo subirlo al 11 porque lo tengo oro pero ya subiré con oro ¡Gracias!